Dice así cuando quiera metro En el veintitrés De las ciento diez No se puede estar tranquilo No te diré por qué Lo mismo a las dos del día Que a las dos de las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una rebampa Para que se ajuste Cuatro, cinco, siete El curso puede venir Y sale gritando A mí sale a suerte Que nos estamos quemando No se sabe Como vuelo ¡Sí! ¡Dilo, Miguel! ¡Sí! ¡Oye, hay fuego! ¡Hay fuego en el veintitrés! ¡Vamos! ¡En el veintitrés! ¡Sí! ¡Hay fuego en el veintitrés! ¡En el veintitrés de las ciento diez! ¡Hay fuego en el veintitrés! ¡Sí, sí, sí! ¡En el veintitrés! ¡Ay, dale paso! ¡Dale paso a la sirena! ¡Porque si no, la ciudad se quema ¡Hay fuego en el veintitrés! ¡Ah, en el veintitrés! ¡Porque hay fuego! ¡Si no llega el agua, me quemo! ¡Hay fuego en el veintitrés! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡En el veintitrés! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo hace rato! ¡Porque parezco, señor Rodríguez! ¡Mírame junto! ¡Candela, en el veintitrés! ¡Botando! ¡Ah, en el veintitrés! ¡Botando toda la tarde, me siento bien! ¡Mírame junto, descartando un momento un fútbol! ¡Vamos! ¡Hay fuego en el veintitrés! ¡Candela, en el veintitrés! ¡Candela, candela, 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 candela! ¡Candela, candela, 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 ¡Gracias! 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 ¡Abogados! ¡Unido! ¡Jugotamos! ¡Eh! ¡Ay, bueno! ¡En el 23! ¡Ah! ¡En el 23! ¡Eh! 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 ¡En el 23! ¡Eh! 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 ¡Le naciendo bien! ¡Dicen que el juego empezó a la salida! ¡En el 23! ¡Ah! ¡En el 23! ¡Dicen que mira que el juego empezó a la salida! ¡Te lo digo yo! ¡Yo, yo! ¡Que seguramente empezó a la salida! ¡Es queen el 23! ¡ Media! ¡Ah! ¡En el 23! ¡Gracias!